hola bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de vida estoica la escuela de estoicismo moderno que lección tras lección aprendizaje tras aprendizaje día tras día experiencia tras experiencia seguimos construyendo y aquí estoy entre paches y carreteras en tulum y en docia amansada un hotel donde ahora mismo mantendré una reunión y a todo ello pensaba en un aprendizaje que he leído hoy y que rescato del libro un manual de vida de picteto y que dice así no entregues tu mente entregarías tu cuerpo a cualquier persona que pase por la calle sin pensarlo dos veces desde luego que si alguien ofrece ofreciera tu cuerpo te pondrías furioso entonces porque entregas la mente con tanta facilidad dejando que otras personas puedan influenciarte y manipularte creando así un estado de tensión de desconcierto y de perplejidad ajeno a tus propias acciones generando esto una malestar que tú no puedes controlar y ese es precisamente ese es precisamente el aprendizaje que creo que hoy debemos rescatar porque entregamos nuestra mente a los ataques porque entregamos nuestra mente a los insultos porque entrenamos nuestra mente porque entregamos nuestra mente a las vejaciones porque entregamos nuestra mente a las injurias oa las mentiras o al desamor oa los celos a las expectativas a las opiniones a las recomendaciones a los juicios a las suposiciones oa las meras apariencias el ejercicio de hoy consiste en identificar las veces en las que nosotros entregamos nuestra mente a situaciones oa personas cosas que escapan de nuestra área de control cosas que no podemos controlar las personas o situaciones pero sí la decisión de entregar nuestra mente porque si tú no entregas tu mente si retienes tu mente y si no decides dejar que cosas o personas entren en tu mente desde luego no tendrán ese poder y que sucederá que no acabarás frustrado angustiado desconsolado o la docena de efectos negativos que causan en nosotros cuando alguien consigue penetrar en nuestra mente y hacer de ella lo que quiere esa es una elección y una decisión que sólo nosotros podemos y debemos tomar aunque no siempre lo hacemos bien recuerda epicteto de que si no entregamos nuestro cuerpo a cualquier transeúnte que pasa por una calle porque debemos entregar nuestra mente porque debemos rendirnos a otras personas merece la pena recordar y decidir que cada vez que te encuentres en una situación problemática o adversa es en ese momento donde puede ser que seas más afín a dejar que eso entre en tu mente y entonces cause ahí dentro un estallido una desbandada de pensamientos que pueden hacerte perder el control de lo que único de lo que puedes controlar en parte tu actitud y tú sabes en totalidad tus acciones y tu actitud y en parte tus tus pensamientos tus emociones tus sentimientos tus experiencias así que hoy no entregues tu mente mañana no entregues tu mente y pasado no entregues tu mente crea esa fortaleza mental que haga que te puedas dar cuenta de lo que está dentro de tu control y que siempre lo que importa tu mente esté a salvo y resguardada esto es escuela de estricismo moderno esto es lo que lo que viable a diario con personas con las que trabajo con sesiones online con ahora voy de camino a quizá cerrar una intervención ted tedx aquí en turco quizá no entonces en una charla y lo que trata a diario con personas que entreno y con las que trabajo a nivel personal o grupal organizacional y es la facilidad de dejar que algo penetre en nosotros de decir no es que fui a hacerlo pero no me apetecía o es que no sabía hacerlo o es que no estaba preparado o es que quizás se rían de mí o es que me dijeron que no podría hacerlo o es que si no lo hago bien estás cediendo tu mente a todo lo que no depende de ti tu mente no necesita saber que viene o que no viene solo necesita ir y accionar bajo tu comando espero en la fortaleza mental de la mente y gracias por estar en vida estoica seguimos quedan menos días quedan menos días para que el libro escuela estoicismo salga a la luz y seguimos aprendiendo y viviendo o tratando de vivir como un aspirante estoico o inculcando aquello bueno que tiene el estuicismo para prosperar en tiempos inciertos y llevar una vida con virtud una no tan mal vida el viaje continúa y él y